Tío, aquí está mi silla gamer, ¿no? Aquí está mi tabletzota y ya mis headsets. Vámonos, ya me los puse, muchachos. ¡Woo! ¡Venga a esas partidas del Free Fire! ¡Turbo Fostone! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostone. Yo soy Chad. Continuamos con nuestro servicio de asesinamiento y desaparición de arácnidos horribles en los lugares en los cuales también podemos destruir. Como pueden ver, tenemos uno, un nivel más, pero aquí aparecen unos signos de interrogación que no sé qué demonios, pero pues hay que darle a lo que nos truje, chencha, muchachos. Vamos a ver si esto es el final o nos van todavía a decir, espérame tantito, que aquí tenemos todavía unas cosas de las cuales te tienes que encargar. Así es que vamos a ver. Vamos a darle al plan Omega. Allá vamos, deja levantar mis cositas, mis venenos, mis armas y todo para deshacernos de esas cochinas y asquerosas arañitas. ¿Qué pasó? Prophets. Ah, caray. Ah, caray. A ver, amenaza invisible. Mata arañas invis... ¿Y cómo demonios quieren que haga eso? ¿Y cómo rayos esperas que haga eso, huerquillo? Mira, aquí debe de haber una, pues... Si no las veo, debe de estar ahí a huevo, ¿no? Descubre un pasadizo secreto. Oh, eso me gusta, eso me gusta. Mira, ahí está la oficina. Ah, con razón se veía. Entonces aquí debe de haber una llave, ya que se veía a través de... Sacamos aquí, muchachos. Aquí sacamos. Ay, güey. Descubrimos el hilo negro, muchachos. Hey, te vi para... Te vi para... ¿Tú qué eras? Ay, joder, tu madre. Es que la primera, muchachos. Siempre tiene que ser con esta. Siempre tiene que ser con la tablita para que sepan qué onda. ¿Dónde estás? Ay, güey. ¿Por qué hay un 6 ahí? ¡Ey! ¿Por qué hay un 4 ahora? ¿Va a explotar algo, acaso? Tengo un chico de miedo. Sáquese. A ver. ¡Uno! Oh, por Dios, oh, por Dios. No sé qué es eso. Ya ves, se los dije. Ay, ya de su madre. ¿Ya vieron? Ay, qué asco. La dejó toda manchadota. Vamos a dejarla aquí mientras. ¡Ey! ¿Qué te pasó, telefonito? Ni siquiera te toqué, güey. Ahí está. Ahí está. A ver. Teléfono. Sáquese. A ver, hay más cajones, muchachos. Ay, güey. Yo por las moscas, yo pegué, la neta. ¿Para qué les miento? ¿Sí le agarré la pila? Hijos de su madre, nada más, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ahí está marcada, muchachos. ¡Oh, pistola bengala! Pistola de bengala. Vamos a anexarla de una vez porque se ve que va a estar buena. Se ve que va a estar buena. Vamos a ponerla hasta el final. Ahí está bien, chicas. Ya que vi que esta madre no funciona. Bueno, para mí. Para mí. A lo mejor muchos han de decir, güey, esto es lo mejor de la vida, maldita sea. Y tú desperdiciándola. ¿Dónde te metiste, chingadera? Minche compu, andas muy locochona. A ver, no tienes algo ahí. No sé por qué tienes una cuenta regresiva, pero no me importa. Vamos a ver, abre ahí, abre ahí. ¿Dónde está la otra chingadera? Yo creo que vamos a tener que incendiar un poquito el asunto. Porque me está cayendo mal que se me escondan, ¿saben? Eso, eso porquería. Eso, así es. Ah, aquí debe de haber una. Espérense tantito. Oh, shit. Shit, shit, shit. Pensé que aquí había una. Aquí sí hay una. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ahí está, perfecto. ¿Saben qué me acordé, muchachos? Uh, por Dios. Tenemos esta cosa aquí, muchachibere. Vamos a tener que llevarla. Oh, por... Ay, güey. Ay, me espantó. ¿Ya todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Está limpio el lugar. Vamos a llevar a nuestro viejo sartén. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? Oh, hijo de tu madre. Rompamos el baño. ¿Este baño no se rompe? Ahí está. ¿Cómo no? Oye, la tapita era de adamantium. No sé qué carajos, eh. Oh, ho, ho, ho. Ahí está. Ahí está. Este no fue tan secreto. Nomás, ¿qué tal si de repente estoy aquí en el baño y me estaba limpiando la cola? Me quería limpiar la cola y era como, a ver, agárrate en tu papel. Ah, de bueno, me manché. Ah, pim. Y aprietas ahí y se abre un pasajizo secreto detrás de ti y te entra todo el pinche aire polaco. No, qué asco, qué asco. Pilita, ven aquí. No, estuvo muy mal, eh. Muy mal su pasajizo secreto, chava. Pero bueno, vayamos a esa madre, ¿no? O sea, vamos a ver. Necesitamos la llave. Perfecto. Aquí la tenemos, aquí la tenemos. El chiste es solamente ponerla por aquí. Perfecto. Son de esas llaves nuevas, muchachos, que no tienes que... Nada más le enseñas el candado, el candado dice... Ah, caray. No, sí, sí, está bien. Vete, entra. No hay pedo. Irrumpiendo. Veamos, muchachos. Veamos. ¿Qué tenemos que hacer? Abre la cámara. Uh, oh, demonios, ya vi, ya vi, ya vi, ven, ven. Laptopsita, ¿dónde estás? Ay, aquí estás, hija de tu madre. Ay, yo pensé que ya habíamos valido, madre. A ver, dijimos... Creo que vi primero el 7. A ver, vamos a ponerla aquí. Eso. Perfecto. 7. 2, 3, 5, 6, 7. Después 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después... 4. 4. Y 1, ¿no? 4 y... 1. ¿Sí era 1 verde? ¡Rápido! 1 verde. Eso. Eso. ¿Qué manera tan chafa de esconder tu contraseña, no, muchachos? Ahí está. Pues imagínate, lo tienes de... Screensaver. Un candadazo por si hay alguien aquí. ¡Ay, mi Dios! ¿Dónde chingas estamos entrando? A ver. Aquí hay una. Llevo un candado y no dudaré en usarlo. Mira, ahí se... Ahí se vino a morir hasta acá. No está aguantando. ¡Ah! ¡Shit! Ven aquí. Aguanten, aguanten, que está lleno. Está lleno. No sé si me tengo que ir tranquilo. O ya... ¡Ruidoso el desmadre! ¡Ándale! ¡Hija de tu madre! ¿Andabas ahí? Escondidí, birips. Tiene que haber... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Demonios! Ay, con que esto se siente tener una... Una escopeta, muchachos. Qué bonito. ¡Te vi! ¡Te vi, porca! Mira, hasta se vino a sentar. Se cansó un rato y se dijo... No, güey. Sí corrió un chingo, güey. Yo aquí me espero y pues murió. Murió, güey. A ver... Espérense tantito. Búscala, muchacho. Búscala. Creo que está en el bote, ¿no? No, en el bote ya me la chingué. Ah, sí está en el bote. ¿Vieron? Se los dije. Se los dije. ¿No se murió acaso? Sí. Sí se murió, mira. ¿Ya vieron? Limpiacito. Limpiacito. Deja apuntarme la contraseña por si acaso. Cuatro amarillo, siete azul, uno verde, seis rojo. Perfecto. Se ha memorizado en mi cerebro. Lo malo de mi cerebro es que si memorizo algo nuevo, se me olvida algo viejo, muchachos. Es que en este momento las matemáticas ya valieron madre. O no sé, algún libro que haya leído. Ya, ya se me perdió. Así funciona mi cerebro, muchachos, como pinche memoria USB. A ver, aguanta. Aquí está sospechoso este pedo. Plan Omega. Oh, por Dios. Esta madre es submarina. ¿Qué ching? Dejamos cerrar acá. Oh, candadita. No te vayas, güey. Pues te quiero aquí conmigo. Quiero que asesines a alguien. Perdón por decirlo de esa manera, pero... Aguado. Venga. Venga, candadito. Tú puedes. Vamos a aventar esta parte. Ahí está. Aquí vino a morir una. Candadito. Esta es tu oportunidad, muchachos. Ahí está. ¡Oh! ¡Shit! ¡Candadito, demonios! Chinga, te tengo una tarea, güey. Y la cagas. ¡Ejey! 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 Alguien disparó. Ahora, hija de su madre. Preparar... ¡Pero si yo nada más trabajo deshaciéndome de estas madres! ¿Y ahora voy a destruir el pinche país o algo así? ¿Acaso? Y cabrón, había varios... ¡Para, hija de tu madre! ¡Mientos! ¡Ah, shit! Ya no tengo munición, muchachos. Ni modo, tenemos que sacar algo más powers. Venga, en... No, espera, pues... ¡Asígnala, muchacho! ¡Asígnala! ¡Asígnala! Ah, era en la otra. ¡Qué güey! Ya, ni modo. No sé ni qué estaba aquí. Pero yo creo que esta, ¿no? Ya tiene rato que no nos llevamos una. Y en vez de este güey, nos llevamos esta cosa. Y en vez de esta, ya no vi que era mi sartén. Ahí está, perfecto. ¡Ya estamos bien, muchachos! ¡Estamos bien! Les dije que se me iban a olvidar los números y las matemáticas. Ya no sé ni qué pinches botón estoy apretando. A ver, aguanten, aguanten. Ok, un par. Vamos a abrir esta puertita. Aguanten. Aguanten. ¡Hey! ¡Oh, shit! Necesito 12. Yo creo que aquí están algunas porque me suena mi rastreador aquí. Muchachos. ¿Dónde están? Ah, caray. Aquí suenan como zombies. ¡Ah, déjala, baraja! ¡Estaba llena! ¡Oh, hija de tu madre! La otra estaba llena, pero también tiene... ¡Oh, hija de tu pinche madre! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Sí te di! ¡Sí te di! ¡Porca! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah! Porque ¿dónde salieron esas madres? No me digas que esa es la... La madre de todas las arañas. Algo así porque... ¡Oh, hija de su madre! ¡Ah! Eres tú, eres tú. ¡Carga rápido! ¡Se me va esta chingadera! ¡Oh, shit! Oye, sí. Esta madre invoca a otras... ¡Ay, qué pinche horrible! ¡Ah, carambolas! ¡Qué pinche miedo, eh! ¡Uh! A ver, ya puedo abrir esta cosa. ¿Me van a dar algo nuevito? ¿O aquí me va a salir una pinche arañona asquerosa? Voy a llevar mi sartén por si las moscas. ¡Sartén forever! Venga. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo, demonios! ¡Estoy listo! ¡Venga, qué es! ¡Oh! ¡Y es! ¡Ay, güey! Creo que explote algo. Entonces, balitas. Y una llave. Dejamos la llave por aquí. ¡Va chingadera y algo brilla! ¡Ah, una pilita! Ok, dejamos la... ¡Oh, un botón rojo! ¡Qué bonito, muchachos! Una pilita. Eso. El chiste aquí es salir ileso. Que de hecho no me hacen daño, ¿va? Estarían bien locos que me hicieran daño estas madres. Charañita pedorra. ¿Qué más? ¿La limpio? Botón rojo. ¡Apretar! No. No sirve, muchachos. No sirve. Pues déjame ir donde abrí. Ahorita veo que trans aquí porque me dijeron que preparara todo el maldito... ¡Oh, faltan tres llaves! ¡Ah, perfecto, perfecto! Deja echarme un cafecillo porque... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Adiós, café! Otro para estar al full. ¡Eso! ¡Otro, el último! ¡Ah! ¡Ah! Este tenía una colilla de cigarro. ¡Qué asco! Ahí está. ¿Creen que pueda llevarme esta cosa? Sáquese. Digo, creo que sea conveniente vaya. Ah, otra tarea. A ver. Espérate, espérate. Necesitamos saber. Prepara el plan. Introduce las tres llaves. Perfecto. Hazte con el... ¡Oh! ¡Oh, güey! ¿Dónde está? ¡Ay, ese, ese! Ahí está la llave, muchachos. Quítate pinches cajas, chingada madre. ¡Sácalas, sácalas! ¡Eso! Saca esas pinches cajas que necesitamos un... ¡Uy! Vamos a tener un lance ya más. ¡Ay, ay, ay! Que todavía no termino de usar bien el... Pero voy a estar armado hasta los... ¿Dónde dejé la llave? Aquí está. Voy a estar armado hasta los dientes, muchachos. ¿Se dan cuenta? Ponla. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Está una llave. Vamos a aventarla para allá. Que se rompieran esas madres. Nada más estaría llorando, muchachos. No, o sea, me están armando un chingo. Ustedes saben que en los videojuegos si te arman... Hay un ch... Te dan... Tres pilas. ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Uh! Ya, nada más. Deja de levantarlos por allá o que luego se me acaban. ¡Qué huevo! Bueno, aunque ya ni siquiera uso esas armas. Pero bueno, no hay nada aquí. ¿Se dan cuenta? Me paré un poquito lejos de la puerta. Me da un chingo de miedo que me encierren. ¡Ja, ja, ja! Pero es un miedo en la vida real que transporto a los juegos nada más, muchachos. Ahí está. Lanzas llamas. Ya tenemos esta madre. Ya tenemos esta. Vamos a llevarnos esta nada más para andar faroleando. La dynamite y... ¡Ah! Los chetitos. Llevo chetitos. No hay problema. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Creo que sí. Creo que sí. Ah, yo creo que... Ah, sí, 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 sí. No, entonces como ya tenemos lanzallamas entonces vamos a llevarnos en el número dos... Bebidas energéticas. Sí, a fuerzas. Nunca me he echado una. O sí, creo que una vez me eché una, muchachos. Y creo que me drogó. ¿Saben? O sea... ¡Eh! ¡Eh! No, espérate. Quítala, güey. Quítala. ¡Ah! ¿Qué hora? ¿Qué hago, güey? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Yo no hice nada, señores. Yo solamente... Vengo aquí a... ¡Ah! ¡De maniás! ¿Qué hago, qué hago, güey? Esto suena feo. Esto suena feo. Creo que no debí meterla, muchachos. ¡Quítala! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! No ven por ahí un pinche este... Ahí, güey, ya se apagó. No ven por ahí de casualidad un... Güey, están muertos todos aquí. Yo ni hice nada. Creo. Holy shit. Memorios. Ah, aquí está otra llave. Mira, suenan por todo... ¡Ay, qué pinche feo! Suenan por todos lados, güey. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. Lo ponemos por aquí. Ya está. Ahí está. Es que el problema yo creo fue meterla, ¿sabes? Pero, pues, estos güeyes me dijeron que la metiera. A ver, a ver... Salgan. ¡Salgan de ahí, cochinadas! ¡Salgan! No, no. Entonces tendré que usar algo más fuerte. Tendré que usar algo más fuerte. Salgan de ahí, donde quiera que estén. ¡Horra, hija de tu madre! ¡Ja, ja! Antes de que dejes crías, chingadera. ¡Vale! ¡Tú también! Dame mi pila. La vi desde hace rato. Eso, perfecto, perfecto. Oye, están por todos lados. ¿Qué pedo? ¡Eso, eso, hija de su madre! ¡Salgan, puergas! Oye, entonces estas son como... Como... Biches, este... Las chidas, las... ¡Ay, güey! ¡Púdranse ahí! ¡Púdranse ahí! Son las que sacan más arañitas, muchachos. Son las reinas. No sé cómo chingados se determine una arañota. ¡Madre! ¡Matriarca! Eh, la abuelita. No sé qué demonios sea, pero... Es una de esas. ¡Guado, guado, guado! Aquí está, aquí está. Oye, están muertas, güey. Si no he hecho nada. Vamos para acá. Vamos para acá. Por algo hay mucha munición, muchachos. Por algo. No me digan. Puedo hackear este pedo, güey. Por favor. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay! 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 De pura calabaza se mató esa chingadera. A ver. No veo nada, muchachos. ¿Ustedes ven algo que parezca una llave? ¡Ay, qué sé qué... ¡Llavecita! Estoy rifándome arriba de los cables, por si acaso, ¿ah? Ya ves, sí, veríps. No veo... Ya te vi. Espérate, espérate, espérate. Mira, aquí es un momento de... De concentración. ¿Eso fue un pedito o qué chingados? ¡Mal hija de tu... No, es que esta madre no funciona para nada, chingadera! ¿Vieron? ¿Vieron? Esta cosa no sirve. Déjame quitarla. Pinche chingadera horrible. ¿Qué pinche número eres? Cinco. Perfecto. Cinco. Ah, pendejo. Otra vez, otra vez. Es que no manches, también. O sea, no sé. No sé de qué están hechas de... De gomas, sus pinches balas. Sepa el demonio. Ah, quién sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Ay, güey. Bueno, ahí sí, la cagueba. ¡Ay! Esa se movió el mero momento. Y eso que va de un pinche lenta. Yo aquí estoy. La pinche de esa más... La persecución más lenta de la historia, muchachos. Ahí yo caminando en lo que hacía este pedo, en lo que cambiaba esta onda. Demonios, ¿dónde está? Espérate, espérate, espérate. Ya te vi, porquería. ¡Ay! Esa te di, esa te di. Ven aquí. No quiero sacar... Ah, esa sí, la cagué bien feo, ¿eh? Bien feo. Ven aquí, cabrón. Ven aquí. Ven aquí, hija de tu madre. ¡Muere! ¡Arde! ¡Arde! ¡Ah, cabrón! ¡Esa disparó! Oye, ¿la revive o qué chingados? Oh, por Dios. Nunca había estado tan pinche asustado en mi vida. Oh, mi Dios. Ya no encuentro la pinche... A ver, ahí arriba. No. Necesito una llave más, ¿no? ¿Cierto o no? Pero aquí no está y es el único lugar. Pobrecillas, porquerías estas. Es Adán Ramón, esa qué chingados. Ahí está. Aguado. Aguado. Porque aquí está sospechoso este pedo. No hay nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré! Ahí está. Perfecto, perfecto. Estamos bien. A ver, yo creo que voy a regresar y poner la llave a ver qué demonios, ¿no? Porque no la encuentro. Ustedes qué chingados. Yo siento que necesitan un poquito de calorcito humana. A ver, no. Ok, perfecto. Pues ponemos la otra llave, ching su madre. ¡Ahí está! Transa que salió. Órale, hija de tu madre. ¿Qué otra puerta nos falta, muchachos? Aquí encontramos la roja. Ahí encontramos la azul. Que es la que nos puso en este problema, en este predicamento. Y de este lado no veo dónde... A ver. Pinche tele ahí. Está chingona la tele. No veo por dónde demonios nos puedan ofrecer la última llave. ¿Esto qué es? ¿Un teletransportador o qué chingados? ¡Llévame! ¡Spock! ¡Abdúceme! No. Ok. Ya vi que no estás de humor, Spock. No, demonios. Aquí no hay nada. ¡Oh, mi Dios! Estoy un chingo de nervios, güey. Chingo de nervios. Aquí encontré la otra llave. Es que no creo que esté la otra también aquí, ¿verdad? ¡Ey! ¡Hija de tu madre! ¿Vende una silla esa chingadera? Vale, cabrona. ¿Cómo están sobrehumanas? Yo creo que este es el proyecto Omega. Nos falta una más. Voy a ponerla aquí para que sepa qué tranza. Ahí está. ¡Ah, eh! ¡Ah, eso! Mi tablet, muchachos. ¿Eh? Piche Free Fire. Aquí corre chingón. Ahí voy. Ya voy. Nada menos falta una más. Pero no la encuentro. Ahí viento. Es una pila. Quemadita, pero sirve. A ver, agáchate. Nada. Maldita sea. ¿Dónde estás, pila? Si yo fuera una pila, ¿dónde estaría? Ya está incendiada esta madre. Oye, esa bola que tranza. A ver. ¿Bola no te rompes o algo así? No. No, Colby. Que en paz descanse, muchachos. Que en paz descanse, mi buen Colby. Ajá, ajá. Ya no la encuentro, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Habrá una combinación? Tendría que... A ver. Es que ya revisé en todos lados. Bueno, no sé si en todos lados. Pero ya al menos no se ve así, ¿cómo se dice? A la mano, la llave, ¿no? A ver, quiten todo este desmadre. Hice un reverendo desmadre aquí. ¿Siguen estas chingaderas? Rayos, porquerías. Ahí está. Qué güey. No lo había visto. Ustedes me la escondieron, ¿verdad? Porquerías. Me largo, me largo. Ya quiero acabar esto. Corra, corra. Uy, ay. Eso no feo, eso. Corre, 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 corre. El juego sería mucho más interesante si me hicieran daño, muchachos. Imagínense, deja ponerme mis... Les dije, mira, aquí hay unas partidas. Aquí está mi silla gamer. ¿No? Aquí está mi tabletzota y ya mis headsets. Vámonos. Ya me los puse, muchachos. Uuuu. Venga a esas partidas del Free Fire. Muchachos. Nos vemos del otro lado. ¿Qué está pasando? Ajá. Ok. Ajá. 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 ¡Ay, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah, la madre! Ya vi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, güey! Y esa madre... ¡Era fue la luz! ¡Oh, shit! ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué rayos? ¡Huyo! ¿Qué hago? Me llevo a mi tablet. ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, abre! A mi tablet. ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, huye, huye! ¡Allá voy! ¡Ah, no! ¡Ni modo! ¡La tengo que dejar! ¡Corre, corre! ¡Escuta el plano Omega! ¿Cuál es el plano Omega? ¿Qué rayos? Pues, ejecutalo, chingos, madre. ¡No tengo idea qué estoy haciendo, muchachos! ¡No tengo idea! ¡No! ¡Esto no luce bien! ¡Esto no luce bien, muchachos! ¡Oh, por Dios! Pues, ni modo. ¡Chingos, madre! ¡Estoy matando arañas! A ver qué rayos. ¡Muéranse todas! ¡Muéranse todas! No sé a qué se refería con el plano Omega, muchachos. Pero... Espero que sea algo bueno. Yo quería huir, pero bueno, vamos. ¡Ah, chinga! ¡Oye, sí! ¡Sí eran las... ¡Oh! ¡Sí eran las arañas! ¡Ah, qué tonto! ¡Sí eran las arañas! ¡Ah, qué tonto! O sea, que... ¡Fallé! O algo así... ¿Qué pedo? Vamos a regresar al inicio. Pues, yo creo que sí. Están pasando todos los lugares que ya exterminamos, muchachos. Que dejamos perfecto. Esa bomba... No, me está gustando. Perdón, perdón, discúlpenme. Yo no sabía lo que estaba haciendo. ¡Oh, demonios! Bueno, si lo ven por el lado amable, ya no va a haber ninguna pinche araña, ¿verdad? A menos que... No sé, aguanten el fuego, ¿verdad? Pero ahí está, ahí está. Nuestro servicio sigue cumpliendo, muchachos. Nuestro servicio sigue siendo eficaz. Si no las matamos por las buenas, es por las malas. Lo acaban de ver, muchachos. ¡Oh, por Dios! ¡Miren ese pinche hongo enorme! ¡Oh, mira todo ese fuego! ¡Uh! ¡Qué loco! ¿Y ahora? Ok. ¡Ah, bueno! ¡Ahí está! ¡Lo hemos conseguido! Destruimos todo. Así para dejar todo limpiecito y que no haya duda de que hay arañas, ¿no? De que nos decimos de las arañas en todo el maldito pueblo. ¡Ahí está, muchachos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos hecho esto bastante bien! Creo, al menos, lo llegamos al final, vencimos a todas las arañas del mundo. Como que sentí que necesitaba ese, ese... Porque me estaban armando mucho, me estaban dando mucha munición. Yo pensé, la neta, que nos iban a poner a este... No sé, a una pinche araña gigante. Eso hubiera estado súper genial. Pero bueno, ahí están las cosas. Mira, está el buen Adal Ramones, un... El vecino y un pececito ahí. ¡Quítala! Pero ahí está, muchachos. Lo hemos conseguido. Terminamos este jueguillo. Ya le dimos gran. ¡Uf! Y podemos dejar en paz a esta serie. Le damos ahí la bendición. Una calificación de... Yo creo que un 7 de 10 estaría bien. Está bien. Pasó. Tu watch here. ¿No? Parece justo. Ustedes háganme saber si está justo. El resultado, el marcador, la calificación. Pero bueno, llegamos hasta aquí. Si ustedes llegaron a este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Por acabar la serie, muchachos. Y si algo, lo más mínimo le gustó, háganlo saber. Y pues denle más likes y todas esas ondas. Recomiéndelo, también estaría muy bueno. Pero ya no les digo qué hacer. Ustedes disfruten nada más del video. Y yo me despido. Terminamos esta serie. La dejamos bonita, la dejamos limpiecita. Y nos veremos mañana con otro video. Y en unos días estrenaremos otra serie Silla. Ya verán cuáles. Ya verán cuáles. Yo soy Chad. Gracias por ver. Pásenla bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye. Ah, caray. Abrimos este lugar, muchachos. Decía un letrerito tres meses después. Y nos fuimos a dar la vuelta a ver qué rayos. Y topamos este departamento. Que hay una puerta que no se puede abrir. Como pueden ver, ya abrimos algunos objetivos. Que tenemos aquí. Y tuve que regresar a... O como tenía estas... Estas, este... Grabadorcillas. Tuve que regresar a hacer todos los objetivos que no habíamos cumplido. Ahora vamos a ver qué onda. Mira, uno de ellos es... Y se abre la última oficina de tu colega. Ah, caray. Eso me dio miedo. ¿Qué onda? Regalos de despedida, muchachos. A ver. Modo ganso. Ah, caray. Ah, caray. ¿Cómo que modo? Eso me interesa. Nada más. Nada más para volver a jugar. Pero... Es que esto... Esto es nuevo, muchachos. Este lugar no... No pertenece al juego. Esto es nuevo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Rayos. Entonces les decía, tuve que regresar a cumplir todos los objetivos de la... De esos, los retos. Vaya. Me tardé mucho. Sí, la verdad. Así que tuve que ver qué onda. Pero, ¿por qué está este lugar? Y me impresionó tanto que dije, rayos. O sea, hay unas... ¿Cómo se llaman estas cosas grabadoritas aquí? Que, obviamente, pues me hacía que hubiera retos, ¿no? Que hace rato les contaba que lo tenía que hacer. Por cierto, esa es nuestra... Nuestra compañía, muchachos. Somos muy chingones. Desaparecimos todo. Este pedo. Solamente por deshacernos de las arañas. Pero díganme, ¿hay arañas? No. No. Así es que estamos bien. Entonces, aquí hay un botón. ¿Ya vieron? Enfréntate a las consecuencias. Pero, aguanten tantito. Hay otra puerta. Hay otra puerta. Mira qué loco. Y vamos a abrir a ver qué onda. Ay, caray. Tesoro escondido. Abre la oficina del piso de abajo. Eso es lo que vamos. Último baile. Ahí está. Ah. Mira nada más. Otra mejora. Quién sabe qué fue esa mejora. No me avisaron. Aracnoscopio. Perfecto. Más pilas. Ya tenemos casi todas. Otro regalito. ¿Cuál fue? Pantalones largos de explorador. Yo creo que puedo cargar más cosas. A ver. Espérate. Vamos a quitar estas cajitas. Seguramente hay algo. Ah, caray. No agarres nada de ahí porque si no explota esta madre. Y... Ah. La baraja, la baraja. ¿Qué es eso? Oh. Lanzasierras. Vete al demonio. ¿Y eso? ¿Qué hijas? Qué loco. Esta me la hubieran dado. No manches. O sea. No sé. Hubieran puesto una araña gigante en el juego. Y... Todos se lo guardan para el final. O sea. Este es el arma más genial de la pinche vida. Y me la pones al final del pinche juego. Donde seguramente a lo mejor no todos los cabrones lo van a ver. Van a decir. Ah, ya lo acabé el demonio. ¿Sabes? ¿Sabes? Demonios. Me molesta. O sea. Güey. ¿Qué arma? Vamos a dispararlo. Oh, shit. Y con fuego nada más. ¿Ven? ¿Ven qué pinche arma, cabrones? Dios de su madre. Pues vamos a hacer esto que nos pide. Aunque ya no encontramos la otra tarea. Ahora vamos a darle una vueltecilla. Nada más para darle oportunidad. De que aparezca la tarea, muchachos. Pero no. No veo por ningún pinche helado. Hace rato ya le estuve dando por aquí. Y no. Al parecer no. Pero, o sea. Hay unas bocinotas locochonas. Hay que darle a la música. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Le damos o queso? ¿Le damos o queso? Bueno. Vamos a dejar revisar acá. A ver. ¿Qué hay como cosillas? Ya está. ¿Todo bien? Perfecto. Venga. Hay que darle. A ese. Espera. Déjame asignarme esta madre. Ni modo que no, ¿verdad? Vamos a ponerla en el dos. No, esperate. Esta no es. Es esta. Perfecto. Venga. Ahí está. Eso. Y tenemos acá nuestras pinches. Este Red Bulls. Que no los utilicé en todo el pinche juego. Pero para hacerlos. Los retos fueron esenciales. Venga. En tres. Dos. Uno. Holy shit. ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Van a salir más pinches arañas acaso? No. Tengo que matar 40 arañas, güey. Oh, seas mamón, hijo. Boom, boom, chakalaka. La vértebra. Boom. Ah, no. Eso es un... Ah, eso es un... ¡Cucarachas! ¡Qué pinche asco! Al rato ya. Segundo juego. Parte 2. Kill all the cucarachas. Perdón. Es que no me acuerdo cómo se dice cucaracha en inglés. ¡Ah, roach! Roach, roach. Ya se me ha ido el pedo, muchachos. A ver, espérate, espérate, espérate. Ah, es que se me había olvidado esta madre. Oh, ahí está. Ahí está. Toma la barbón. Es que así sí es, muchachos. Así es. Vámonos. Otra. Tú también. Tú también. ¿Cómo no? Es que así tuve que hacer los retos, muchachos. Porque si no, esa madre era imposible. En uno de ellos era... Güey. Destruye todos a cada una de las pinches arañas con un método diferente. Y yo dije, no, estás pero sí bien idiota, muchachos. Estás bien imbécil. Disculpen por la palabra. Llevo 20 apenas. Vale, madre. ¡Bum! 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 ¡Yes! Kill all the cucarachas. Como dijimos, roaches, ¿verdad? Ahí hay un chingo, ahí hay un chingo. ¡Eso! ¡Bum! ¡Perfecto! No sé si... ¡Ay! Se explotó muy feo en mi carita. ¡Bum! ¡Puerte, puerte, 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 puerte! ¡Uy! ¡Se me va a acabar el tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Rápido, rápido! ¡Uno más! Digo, tres más. ¡Salgan tres! ¡No sean hijas de su madre! Ahí vienen dos juntitas, mi hija. ¡Dóndale! ¡Bum! ¡Listo! ¡Listo, papi! ¿Ya está? Yo sigo matándolo, ¿no? Porque, pues... No me han dicho, oye, ya lo lograste, cabrón. Ya te puedes ir a tu casa, ¿verdad? ¡Yes! Lo logramos, muchachos. Para despedirnos, bonito, de este lugar. Y ahora que me van a regalar. ¿Nada? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está? Voy a destruir el pueblo. ¿Otra vez? ¡Ay! ¡Qué pedo con eso! ¡Oh! ¿Y por qué se guardan este tipo de cosas para algo alternativo? Vale, madre. Bueno, yo sé que es una recompensa por hacer todo el juego completamente. Pero se la jalaron, pero bien cabrón, ¿eh? ¡Oh, por Dios! ¡Ey! No hay tiempo de explicaciones. ¡Allá voy! Con el diosito araña, muchachos. ¡Desenme suerte! ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Me voy! Dejo mi chamba. ¡No se coman mi yogur del refri! ¡Oh, por... ¿A dónde me voy a ir o qué tranza? ¡No me digas que hay un episodio nuevo, güey! ¡No manches! Si ya acabé la serie hace unos minutos. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya está! ¡El exterminador regresará! Y así terminamos ahora sí este juego, muchachos. ¿Qué pedo se guardan lo más genial para algo que seguramente el 50% de los cabrón no va a ser, güey? ¡Ah, no, 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 no! Pero bueno, ahora sí nos despedimos aquí, digamos, de este juego bien loco. Se jalaron horriblemente con el final este escondido. Pero ya está, muchachos. Me vuelvo a despedir. Nos vemos mañana. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Cuídense más todavía con este pedo. Yo vuelvo a hacer Chad. Me voy. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Bye! ¡Suscríbete!